Politizar las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo diciembre en Chile es hoy una meta principal para el Partido por la Democracia, según su presidente Gonzalo Navarrete. Durante mucho tiempo el financiamiento de la política estuvo hecho en un espacio de una ley que permitía que empresas aportaran a la política. Y eso hizo que la ciudadanía al conocer que parte del financiamiento de la política venía desde la empresa produjo una desintonía. Además Navarrete evaluó positivamente la labor del gobierno actual que ha reimpulsado el desarrollo económico, social y los temas culturales, cambió la ley de los partidos políticos e introdujo el tema del derecho social en la educación, además de aprobar la ley del aborto en tres causales y también la de migraciones, así como el programa reconocido por el Banco Mundial que busca la equidad e incluye la reforma tributaria. Creo que esta de las elecciones, después del plebiscito que terminó con la dictadura, es tal vez la más trascendente de los últimos 25 años y esta elección por lo tanto debiera evaluar muy bien cuánto hemos sido capaces de que la gente vaya a votar, que tenga sentido su voto y que tenga contenido político su voto. Según el líder del PPD, los próximos comicios del 19 de noviembre, donde escogerá al nuevo presidente y a los parlamentarios, será una elección abierta, augurando que la segunda vuelta electoral en diciembre sería definitoria. El Partido por la Democracia fue fundado con el objetivo fundamental de terminar con el régimen militar y alcanzar nuevamente la democracia en Chile por medios políticos y pacíficos, siendo su fundador el expresidente Ricardo Lagos. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.